Bueno, pues yo también soy voluntaria de la Federación Batean. Es una federación de prevención de la infancia, para que todo el mundo tenga derecho a jugar, a un tiempo libre y a unas actividades. Nosotros intentamos integrar a todos los niños de un barrio que no pueden pagar otro tipo de ocio, dirigido para otras personas, intentamos integrarlos y que no haya aislamiento de ningún niño. Entonces, bueno, yo empecé también como niña, porque es una asociación mucho de barrio, y empezamos allí todos haciendo cada uno su taller, luego se unió todo en una gran federación, bueno, grande pero pequeña a nivel de otras, y allá pues todos empezamos a crecer juntos, a compartir experiencias, y entonces también nos educamos a hacer una formación con 13 años, y pues todos somos gente del barrio, muy comprometida, y con muchas ganas de luchar, porque nos gusta mucho lo que hacemos, y de seguir adelante con nuestro proyecto, nuestro barrio, y que todos los niños puedan disfrutar de esa educación en el tiempo libre. y ahí estamos intentando conseguir más voluntarios, porque nos hace mucha falta.